... Es lamentable, es vergonzoso, la falta de discernimiento que hubo en este fallo por parte de los jueces y que demuestra también el poder judicial que tenemos a nivel nacional y demuestra también lo que habla de las complicidades, no solo de lo que habla del poder judicial sino también de lo que habla del poder político y también de los municipios a través de la habilitación de los prostíbulos con otras características como whiskerías o cabaret. También vemos con preocupación lo que se ha utilizado en decir que Marita Verón está desaparecida que son términos que ha utilizado la dictadura militar. En realidad no esperamos que el fallo sea así, nosotros estuvimos en contacto ayer permanente con compañeras de Tucumán, incluso nos llamaron algunos medios para pedir nuestra opinión y fue sorpresa para todos. Lo que nosotros decimos en esto es revictimizar a las víctimas y en esto también muchas de ellas han sido rescatadas por la fundación de Susana Trimarco y también habla de empezar a descreer en todo este poder judicial, en todo este sistema que existe en nuestro país y que bueno, ha avanzado y para nosotros es preocupante porque incluso en nuestra provincia ha habido algunos fallos como el caso de Chajarí que no hubo imputados, el caso de Concordia que hubo un imputado y se le dio una pena menor que la que pedía el Ministerio Público Fiscal no se lo penaliza por el proxenetismo. El tema de justicia y de la complicidad de los poderes habla hoy en nuestro país de lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!